Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido del espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Marco Libart. Estamos aquí. Gracias por entrenar a niñas, que no hay mucha gente que lo haga. ¿Y cómo empezaste en este mundo de entrenar? ¿Por qué niñas? Bueno, yo, el baloncesto femenino para mí engloba muchas cosas y en el club donde trabajo principalmente estamos enfocados en baloncesto femenino, más que en masculino, por las circunstancias del club de años anteriores. Yo empecé a entrenar hace ahora 10 años y prácticamente toda mi carrera, corta carrera como entrenador, he entrenado cada año un equipo femenino. Solo he estado dos años en un equipo masculino, pero lo compaginaba también con equipos femeninos. El baloncesto femenino para mí es un poco más táctico, un poco más, ¿no? Un poco más de orden, no es tan agresivo, por así llamarlo, pero es, bueno, a mí personalmente me gusta mucho más el femenino que el masculino. Y yo lo que veo en muchos equipos de formación que están en Inter, referente a las descanado, es que muchos entrenadores se preocupan mucho de la intensidad, del físico, la agresividad y la técnica y la táctica se dejan un poco de lado. ¿Crees que es una percepción mía un poco de que no sé o está pasando que el físico se impone a la técnica? Para mí la diferencia mayor entre baloncesto masculino y femenino es el físico. Técnica, tácticamente hablando, no creo que haya una diferencia tan grande como a nivel físico. Lo que decías es que yo veo equipos en femenino también que no son mejores que otros, pero por físico te arrollan. Entonces, ¿hemos perdido la inversión en la técnica, en la táctica, en pos del físico para ganar partidos y perder el futuro? ¿Cómo lo ves este punto en concreto? Sí, es una buena reflexión, sí. Bueno, cada vez, y sobre todo en baloncesto profesional, si miramos la comparación, cada vez los jugadores son más grandes, más físicos, más fuertes y los equipos lo que buscan es eso. Perfecto. ¿Y tú qué prefieres? ¿Formar técnica táctica o eres más de intensidad? Es que intensidad no es la palabra adecuada, más agresividad. ¿Qué entrenas más? Yo creo que se puede hacer un pack de ambas. O sea, se puede entrenar, obviamente, la técnica táctica para mí es lo fundamental, es lo más importante, pero tiene que haber una intensidad, un querer hacer las cosas con energía, porque si no tienes energía y el otro equipo sí, puede ser inferior a ti técnico tácticamente, pero si por ganas te pasa por encima, por muy bueno que tú seas tácticamente, no vas a llegar a ese punto. No, el tema de las ganas es importante estés donde estés. Una de las cosas que me preocupa a mí en básquet de formación es que veo muchos niños viendo resúmenes de la NBA, que para mí es el cáncer del baloncesto. Muy, mira, en eso coincidimos de lleno, de lleno. Pero esto lo hacen mucho los chicos, que ven Durán, en lo sé qué, y dices, bueno, parece bien. ¿Las chicas qué ven? ¿Ven lo mismo? Lo mismo no. Yo tengo jugadoras, no, bueno, yo con el infantil que estoy ahora, pero jugadoras del junior, incluso del senior, que también estoy como segundo, no ven tanto NBA, sino que se centran ahora, está muy de moda el Girona, muy de moda la Peña, el Barça que el año pasado se quedó a las puertas de subir a Liga 1. Ahí sí que era una diferencia muy abismal, y no solo en el juego, sino también en ciertas actitudes que yo creo que en formación deberíamos huir, huir del todo. Sobre la Peña y el Barça, ¿están en Liga 2 estas categorías para chicas? No sé en qué categoría está el senior del Reus. En primera, primera catalana, pero tuvimos hace, ahora ya unos 12 años tuvimos un Liga 2 en los Reus Deportivo. Es complicado ser jugador, tener jugadores en Liga 2, porque al final cobrar, pocos cobrarán de esto, menos en femenino, y el nivel es exigente. Mi hija está en Lima y tiene un Liga 2, y la se vio jugar y dice, hombre, esto no lo consigues con un día de entreno. No, ni mucho menos. Te ha de gustar mucho, ¿no?, para mantener esa intensidad y... Dedicación, ¿no? Sí. Dedicación que hay que tener por llevar una doble vida, ¿no?, como lo que dice, porque te exige muchísimo estar en un Liga 2, pero a la vez tienes que compaginarlo con otro trabajo, con otros estudios, con otra vida, porque si no, no pueden. Sí, sí, el sacrificio tiene que ser tremendo. ¿Y cómo conseguís captar niñas? Que es un tema que a mí me preocupa, porque cuesta mucho captar niñas. ¿Cómo vas atraves? Además en Reus, que es una ciudad de hockey, ya tenéis fútbol americano, tenéis un montón de opciones. Bueno, el Reus, como... Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Bueno, básicamente hay tres clubes, y nosotros en el Reus Deportivo, anteriormente, bueno, estaba todo junto, estaba el fútbol, estaba el hockey, el baloncesto. El fútbol se quitó de la ecuación, fueron por libre, y después hubo el marrón que hubo en temas económicos. Y en el Reus Deportivo ahora estamos en, sobre todo, es básquet y hockey. Pero bueno, hockey están en primera división y es un club profesional de hockey. Sí. Y nosotros, bueno, intentamos atraer niños desde la escuela, con una buena oferta, por así decir, pero fuerte, ¿eh? Hablamos de mini básquet, sino de que a los padres les resulte cómodo, que los niños estén a gusto, que tengan un equipo en condiciones. Y aparte de eso, trabajar con los colegios que hay alrededor del club, no para quitárselos, porque yo estoy muy en contra de eso, sino para ofrecerles una salida cuando se les acabe el baloncesto en la escuela. ¿Y te pasa también que en femenino, sobre todo, llegan a cadete de primero, segundo, y muchas lo dejan? Sí, sí, sí. Más quizá, para mí el año clave es el cadete de segundo, el paso de cadete de segundo a junior. Ahí es donde hay más. ¿Por qué? Me han dado tres explicaciones y las tres me indignan por igual. Sí, bueno, es... Y ahora la sociedad está cambiando mucho. Yo tengo 26 años, pero yo lo que sí que estoy viendo con el paso del tiempo es que a la gente cada vez le importa menos el deporte y cada vez le importa más la vida social. Y es la edad esa que ya empiezan a ser un poco más independientes y hay gente que dice, tengo partido el sábado, pero el viernes mis amigos salen de fiesta. Y al final, si no tienen suficiente talento, suficiente nivel, o no se ven con posibilidades de competir a un buen nivel, acaban por cambiar de idea. Yo creo que el baloncesto como deporte de equipo te crea un entorno que ya es por sí mismo valioso. Pero bueno, supongo que de acuerdo. He escuchado lo que dices tú, la teoría de los estudios, la teoría de los novios, y dices, sigo sin detenerlo. O sea, juegas sin preferente. Se da igual que juegas en preferente, en Inter o en promoción. Es que hagas deporte. Es que no hay más historias. A ver, vivir de esto, vivir en cuatro. Aquí también está el tema este de ciertos padres y madres que el primer castigo que ponen a un niño cuando nos saca buenas notas es pues esta semana no vas a entrenar. Pero no se dan cuenta que es un error. Yo creo que sí. Porque lo que hará el niño es, se irá sin estudiar en casa. Exacto, exacto. Y estar delante de una pantalla haciendo otra cosa que aún le irá peor a nivel académico. Pero es el recurso fácil. Cuando eres entrenador, a estas categorías, ¿eres partidario de empezar a definir posiciones? ¿O que cada cual juegue donde tenga que jugar? Yo personalmente, y de eso también tengo que aprender muchísimo, soy consciente de que me queda un mundo por aprender por delante. Y yo en mis primeros años como entrenador sí que lo definí, no como base, escolta, pivot, sino que tú te tienes que mover por esta zona, tú te tienes que mover por esta otra. Y con el paso del tiempo, ahora si pudiera tirar para atrás, lo haría muy diferente. Y de hecho lo hago y no marco las posiciones. Intento que todas pasen por todos sitios, si es que los hay. Que esa es otra historia. Y no sé si es este tipo de entrenadores, pero hay entrenadores que por ganar matan. Y ahí, un equipo de 12 juegan 7. ¿Estás a favor? Con el tiempo cada vez me voy alejando más de eso. Con el tiempo. Pero soy consciente, o sea, yo de toda la vida he sido muy competitivo y he tenido entrenadores que han sido de esta rama. Y yo crecí con eso también, como jugador. Y a mis inicios también era demasiado estricto seguramente en ese aspecto, pero poco a poco estoy intentando, al menos intentando modificarlo. Yo entiendo que un entrenador quiera ganar. Entiendo. También entiendo que un club presiona al entrenador para ganar. Queda muy bien tener equipos en preferente. ¿Qué técnicas es la mejor para conseguir jugadoras que mejoren? Porque el objetivo del entrenador al final, ¿cuál es? ¿Ganar, crear jugadoras, crear equipos, llegar jugadores al primer equipo? ¿Cuál es el objetivo final de un entrenador de base? Eso también creo que depende en función del club donde estés. Porque yo estoy en el Reus, pero tengo amigos que entran en otros clubes y las directrices que se mandan desde el área de coordinación son diferentes. Tú tienes un equipo KDT preferente y tu objetivo es mantener la plaza, por ejemplo. O tu equipo es intentar que estos tres niños o niñas el año que viene puedan jugar en el preferente. Y se trabaja en base a eso. Bueno, para mí yo creo que deberíamos cambiar un poco esta perspectiva y formarlas a todas por igual y luego que llegue la que pueda. Bueno, eso te decía, me parece muy bien. Tienes un jugador que apunta maneras, os te lo cuidáis un montón, viene el Barça y te lo quita. Sí. Y se acabó. Sí, sí, sí. Llámale Barça o llámale... Bueno, nosotros nos queda muy lejos el Barça. Bueno, el que sea que esté por allá, no sé. Sí, sí, sí. Yo soy de Barcelona, aquí. Que es curioso, en Barcelona, de Barcelona pocos equipos punteros hay. Sí, estamos ahí dando vueltas, pero es la Peña y el Juventud. Y el femenino es San Adrià, el Almeda, que está en otra punta. En Lima este año empezó a tener equipos preferentes, pero ya está. Barcelona, Barcelona. Bueno, sí, en Lima. Entonces, ¿vale la pena trabajar para que te los piquen? ¿O qué piensas de que los clubes piquen jugadores? Eso ya... Vale, sí, pasamos por la... Lo bueno es que yo ahí ya entraría en un poco más el tema de la federación. Yo creo que la federación también debería cuidar un poco eso. Ya, pero... El trabajo que haces en clubes más pequeños, más humildes, acaba desapareciendo en dos, tres años. Pero también, esta es la opción del padre motivado, que es mi hija muy buena. Que también nos hay, o sea, yo soy padre y creo que mis hijos son maravillosos. Y soy consciente que tengo un sesgo. ¿Cómo le decimos a los padres de que sí, que tu hijo es muy bueno, pero no te emociones, aquí tienes un entorno que está bien, tienes tus amigos, tienes buenos recursos, tienes buenos entrenadores, tienes todo lo que hace falta, y aguanta hasta que sea un poco más mayor, hasta que sea cadete de segundo o cadete de primero. ¿Cómo se habla con un padre para comunicarle esto? Es difícil, es difícil. Yo creo que siempre hay el típico caso de una jugadora o de un jugador que está muy por encima de un equipo. Yo he tenido la experiencia esta de que, hostia, tenemos un equipo de un nivel X y hay uno que destaca muchísimo. Con ese difícilmente puedas acabar teniéndolo. ¿Cuántos has visto de estos? Bueno, en el club donde estoy, varios. Bueno, dos en un club, que es el Reus, vale, sí, tres, vale. En 200 jugadores, vale. Sí, si el jugador está bien integrado dentro de la estructura del equipo, pues hablando con él y haciéndole entender o intentando que entienda de que con lo que tiene ya es suficiente. Es difícil, pero hay casos complicados. Vale, ahora imagínate, soy un padre, tengo una niña de tres, de cuatro, de cinco años. ¿Qué me dirías para apuntar a mi hija a básquet en vez de, yo qué sé, clases de inglés? Porque, seamos conscientes, apuntar a un hijo a básquet significa que el fin de semana ha desaparecido. Bueno, sobre todo, a mí lo que me gusta enfocarlo es en tema de, sobre todo, de deporte de equipo, en esos valores de compañerismo, de tener que ayudarnos unos a otros, de aprender unas normas de disciplina enfocados, sobre todo, a tener una constancia, ¿no? Que luego eso le servirá tanto para estudios como para futuro laboral, como para lo que sea en la vida, que se pueden sacar muchísimas cosas de provecho. Y yo soy muy partidario de que mismo modo que entrenamos a las niñas a jugar a básquet, las normas y estas cosas, debiéramos entrenar a los padres en plan, hola, esto es baloncesto y este es el reglamento, y esto es lo que esperamos de vosotros, hay que apoyar a las niñas, no hay que chiarar al contrario, no hay que insultar a nadie, habría que enseñar a los padres, al menos al principio, porque claro, es cada padre que dices, te va a dar un par de diálogo, no es bueno. De hecho, en nuestro club les hacemos firmar una carta de compromiso, lo hacemos llamar, respecto a ahí una serie, no son normas muy estrictas, pero es a lo que nos comprometemos nosotros como club, y a lo que se compromete el club con vosotros. Y eso, bueno, en ciertos casos se ha tenido que hacer valer esa firma. Está muy bien, porque hace poco nos usamos con un equipo que uno de los padres, hasta la afición local, estaban avergonzados de ellos, quisieras saber, que sigue siendo un deporte, no sé. Hay muchos, pero hay muchos, te pasas un fin de semana en cualquier pabellón y siempre verás uno que despunta un poco. Y a la hora de formar, ¿cuál es el camino que debe ser un jugador? ¿Empezar a votar, empezar a tirar, defensa, posición, táctica, estrategia? ¿Cuál es lo que debe saber cada jugador cada año? Porque a mí me da susto a veces que veo juniors de primer año que no entran por la izquierda. Y dices, ¿qué has estado haciendo, amigo? Bueno, eso también para mí va en función de lo que marque el club, que debería ser un poco unificado entre clubes, porque al fin y al cabo es el mismo deporte. Pero yo desde muy pequeño soy un fiel defensor de la coordinación, antes que cualquier otra cosa. Si no controlas tu cuerpo, es difícil que luego puedas hacer un recurso técnico X. Con lo cual yo creo que, sobre todo en minibásquet, se ve mucho rato de cada niño un balón, cada niño un balón y solo bote, 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 bote. Y luego en el partido que no botes, que la pases, ¿no? Y yo para mí lo fundamental es la coordinación. ¿Esto no puede ser que también los entrenadores ven YouTube y dices, ostras, esto lo dice el técnico Popovich, se ha puesto de moda y todos como locos a hacer esto? Sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho soy muy friki también. Hay un canal de YouTube de Madrid que se llama Basket Cantera, bueno, que es muy conocido, que hay infinidad de clínicos. Y lo que me gusta mucho, y cuando empezaba a verlos, siempre los entrenadores siempre decían, yo les voy a dar unos ejercicios, unos entrenos, pero tomadlo como referencia. No vayáis luego a hacer el entreno con vuestro preinfantil promoción nivel C, porque no nos va a servir, ¿no? Porque quizá necesita este ejercicio, pero adaptado a su realidad, ¿no? Y, bueno, yo soy de la teoría de que nos queda mucho por aprender a todos. Es un mundo tan grande que, bueno, nunca se sabe lo suficiente para poder enseñar bien. Una de las cosas que también me hace curioso es que tú eres un entrenador y llegas al planning del entreno con, mira, que hacer esto así, el regreso se hace así, esto se hace así, y tienes un niño que es una bestia parada, que es súper creativo, y pasa de ti y hace cosas que no esperabas. ¿Lo corriges o le dejas intentar cosas raras? Que intente. La creatividad es lo mejor que puede tener un jugador. Y luego siempre hay el entrenador, ¿no? Que cuando haces una acción de, yo qué sé, en preinfantiles que dan un pase por la espalda en un contraataque y la pierden ya es bronca o banquillo, ¿no? Y, hostia, yo creo que la creatividad es muy importante en un jugador. Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles en baloncesto es saber tomar decisiones. Es lo que dices tú, un pase por la espalda puede estar bien, puede estar mal, pero saber qué vas a hacer en cada momento es muy complicado. Entonces, el típico ejemplo, recibes la pelota, ¿qué haces? ¿Tiras? ¿Entras? ¿Botas? ¿Pasas? ¿Cómo se enseña a decidir? ¿Cómo se enseña esto? Eso sí, la toma de decisiones es muy entrenable en depende de qué situaciones. Montando situaciones de entrenamiento de 1x0 más 1, de 2x1, de superiores defensivas, ahí sí que se puede, poniendo hándicaps a lo que tú quieres potenciar, a lo contrario de lo que tú quieres potenciar, se puede entrenar la toma de decisiones. Luego ya entra la creatividad del jugador, de si tú quieres un pase picado, ¿en qué gesto utiliza el jugador para darlo? ¿Se utiliza un pase de bolsillo? Se utiliza un pase sobre cinta, pero la toma de decisión se puede entrenar y de hecho se entrena. Yo antes jugaba de pivot, ya volvaba a jugar, ya volvaba a ocupar un espacio vital en una cancha, que no hacía más que punto, y veo que el rol del pivot dominante ha desaparecido. ¿Es moda? ¿Volverá? ¿Ha cambiado el sistema? Porque ahora veo con ilusión a Davis del Barça y dices, hombre, un pivot, un pivot, que hay que hacer cosas de pivot. Bueno, eso seguramente es por lo que hemos hablado antes de NBA, ¿no? En la NBA ahora ya cada vez cualquier jugador tira de fuera, y cualquier jugador juega más de fuera dentro que de dentro fuera. Y bueno, creo que estamos un poco predestinados a seguir la tendencia americana. Y no me gusta, porque yo soy muy defensor del baloncesto europeo, pero bueno, ya se ve con ciertas normas de ahora ya empezó con el paso cero, que ya es un poco más americano. Bueno, el paso cero hay que quitarlo. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque bueno. Y luego ahora también se está hablando ya, hay muchos debates de si alargar la pista, de si hacerla más larga. Incluso el otro día leí un debate en Europa de los tres segundos defensivos, y joder, porque a mí me jode, con perdón. Es que aquí hay un tema que es importante, y no es baladín, que es, ¿esto es un deporte o es un negocio? No. Tengo la suerte, cuando todos conocemos gente, y hay gente que está metida adentro y dicen, no te olvides, esto es un negocio. Negocio. Porque si nos ponemos arbitrar como Dios manda, el 70% de los exteriores hacen dobles. Pero es un negocio. Bueno, vale, pues entonces es lo que hay. Es un negocio. También leí, en relación a eso, también leí un, creo que era un artículo de Pedro Martínez, que hablaba de que nos estamos alejando mucho de la pintura, también por el contacto que se permite dentro de la pintura. O sea, si tú ves cómo trabaja para recibir o cómo defiende un interior dentro de la zona, no es falta. Pero si el mismo trabajo lo hiciera un base, para recibir en el trinco, automáticamente es falta. Con lo cual, a nivel de reglamento, también estamos potenciando eso. De que cada vez nos vayamos alejando más de posiciones de contacto, ¿no? No, a ver, a mí Tavares no me cae especialmente bien. Pero le pegan hasta en el DNI. O sea, eso está claro. Entonces, claro, tocas al Rudy, guacé exterior, y siempre, ostras, lo ha mirado mal, es falta. Bueno, vale. Vente aquí a la pintura, a ver lo que es un hombre. Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo, apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología, las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. A ver, ha quedado un poco pasado de vueltas. A ver, sé a lo que se reparte aquí. Sí, 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 entiendo, se entiende. ¿Y qué es más importante para ti cuando entrenas en un equipo? ¿El ambiente? ¿Los resultados? ¿La evolución? La evolución. La evolución. Yo siempre intento... Yo tengo, con mi segundo entrenador, siempre hacemos lo de grabar un entreno a principio de temporada y grabar un entreno a final de temporada, haciendo un ejercicio parecido, sin dar muchas directrices, sino solamente para comparar, ¿no? Y ver realmente si ha habido una evolución. Aparte de, el aspecto fundamental para mí es que las niñas disfruten jugando. O sea, no puede ser que tengamos una niña de 11, 12, 13, 14 años de que va a entrenar por obligación. Eso tampoco creo que sea bueno. Sino que disfrute haciendo lo que hace. Y si disfruta haciendo lo que hace, todo es más fácil y vendrá más contenta y los padres pondrán menos problemas y todo será más fluido. ¿Y cómo trabajas en tema psicológico en las jugadoras de pierdo un partido, pierdo otro, pierdo de uno, fallo un balón, fallo otro, juego más, juego menos? ¿Cómo se trabaja la parte psicológica de lo que a mí me encanta de Nadal, la dureza mental que tiene? Yo, de hecho, estoy... He tenido conversaciones con el coordinador del club para implementar la figura de un psicólogo deportivo. Porque los entrenadores de formación queremos ser entrenadores, preparadores físicos, fisios, psicólogos, depende de qué grupo estés, no dispones de este recurso. Y la parte mental es muy importante y más en la sociedad que nos viene ahora, después del confinamiento y toda la historia. Bueno, el aspecto mental es trabajarlo en situaciones de entreno también. De que fallen en los entrenos, de que fallen, de que cometan errores y de animar a las jugadoras a que sigan cometiendo errores. Porque eso es lo que va a hacer mejorar en un futuro. Y esto, ves jugadores que dicen, ostras, este jugador es muy bueno, pero le salen dos cosas mal y se hunde. Y encima, es capaz de gastar a todo el equipo. Y dices, ¿no es que te lo van a hacer por un entrenador de la peña? Y en la peña, claro, es la peña. Ya tienen psicólogos en el staff, que ayuda mucho, claro. Tienen psicólogos, fisios, médicos, tienen hasta barrio y todo. Y aquí es un tema en el que me da mucha envidia. Yo soy de Capital, yo soy de Barcelona, Capital. Me da una envidia que me muere cuando vamos a jugar fuera. Las instalaciones que tenéis. Esto ya está, es una reflexión total. Me da mucha envidia. O sea, otro día fueron a jugar a Blanes. No sé si he ido a Blanes a jugar. Tienes instalaciones que te mueren. O sea, si me da envidia el paquillo en vuestro, cuando veas a Blanes te va a dar la risa. ¿Cuán fácil crees tú que el sector público apoya el deporte y la salud infantil haciendo deporte? Porque veo muchos programas de no comas bollarilla, no comas así qué, pero a menos en Barcelona pistas y facilidades para entrenar no hay muchas. Ocas. ¿Ocurre lo mismo en Reus? Sí, sí, sí. Es difícil, es difícil. Y nos alejamos muchísimo de eso. Y bueno, yo tengo varios compañeros que aparte de ser entrenadores son docentes de institutos y de escuelas. Y hemos tenido muchas veces el debate de que debería ser obligatorio incluso para ciertas edades de niños pequeños que hagan deporte. No solo educación física del colegio, porque al fin y al cabo eso son dos horas a la semana. Sino de que estén obligados a tener un deporte y a ser individual o colectivo, pero que se habitúen a hacer deporte. Aparte de, bueno, nutrición, que eso es otra historia. Sí, eso es otra historia que habría que aprender a comer, si estoy de acuerdo. ¿Los maestros no respetan a los deportes? Es que tengo entreno, pero tienes un examen mañana que te lo he puesto cuando salió las narices ya, pero es que yo voy a la escuela de 9 a 5, de 9 a lo que sea, déjame tener mi vida aparte y voy a hacer deporte, no voy a estar en casa. ¿Se respeta desde el entorno educativo? Yo creo que sí. No diría que hay algo en contra de hacer deporte por parte de las escuelas. Yo creo que sí, en ese aspecto sí. ¿Cómo mejora un entrenador? Porque claro, ahora estás hablando que un entrenador entrena a niños, pero un entrenador es más que lo que decías tú, más que un entrenador, es como una especie de figura de autoridad, un punto de referencia y si llevas a gente más mayor te preguntan cosas de niños mayores, más o menos complicadas. ¿Cómo se entrena un entrenador para ser el mejor entrenador? Porque ver vídeos de YouTube está muy bien, pero ¿hay algo más? Bueno, yo creo que aprovechar, entre comillas, de la gente que tienes en tu club que tiene más experiencia que tú y eso también requiere, porque bueno, hemos hablado de las condiciones difíciles que tienen los jugadores, pero los entrenadores también las tenemos y al fin y al cabo no se en Barcelona lo que se cobra, pero obviamente no da para vivir a nivel de formativo ni muchísimo menos. Bueno, yo personalmente tengo la suerte de poder contar este. Hace dos años llegó un entrenador de renombre aquí de Tarragona, se llama Antonio Larramona, que se ha hecho cargo del señor femenino y yo me puedo hacer de segundo entrenador suyo para llevarle en todo lo que necesita, pero también para aprender. Él tiene muchísima más experiencia que yo, tanto como jugador como entrenador y aprovechar sus entrenos, el antes y el después, para poder hablar todo lo que sea de baloncesto, para preguntarle, para ver qué opinión tiene y a raíz de eso pues ir haciendo tu propia experiencia. Pero implica muchísimas horas. Yo hago mi cálculo. Más o menos dos horas por entreno, tres horas a la semana, son seis horas, más el partido, unas tres más, nueve horas. Cuatro veces a la semana son un montón y por 120 euros, no mucho más, 200 con suerte. Con suerte. ¿Somos conscientes de que es una vocación? Sí. Los padres, porque a veces exigimos no, es que no sé qué, es que no sé qué. Igual que los árbitros que cobran 20 euros para pitar un partido a este nivel. ¿Perdemos un poco el oremos a veces? Yo, bueno, yo creo que si hacemos eso es puramente por vocación. Que ojalá y llegara la oportunidad de poder dedicarte a ello, pero somos completamente conscientes de que van a llegar contadísimos. Sí, o sea, que yo soy muy consciente de que lo hago por pasión. A mí, estoy por la mañana trabajando y bueno, estás contando las horas para que lleguen las cinco para poder ir para el club y estar de ahí de cinco a once. ¿Y qué te motiva como entrenador? ¿Qué es lo que te dice? Ostras. A mí lo que me gusta es ver que las niñas disfrutan jugando. Yo tengo pasión en el baloncesto y me gusta ver que no solo que se lo pasa bien entre ellas porque al fin y al cabo siempre se crean grupos de amistades, sino que disfrutan entrenando. Que las ves cansadas, que acaban el entreno y las ves sonriendo. Eso es lo que me gusta. A mí es lo que me encanta del equipo de... Bueno, es ver que han perdido, han jugado fatal, pero es igual. Se cabrean diez minutos y luego están de un buen rollo que te mueres. A mí eso es lo que me puede. Y era lo que te iba a decir. Y yo tengo la manía de grabar los partidos de mis hijos, entonces los veo de vez en cuando cuando me aburro mucho y veo lo que falla, lo veo clarísimo. Yo soy padre. Imagino que el entrenador también, que el entrenador intenta entrenar esto. ¿Cómo consigues transmitir las cosas para que las hagan? Porque a veces es que es tan obvio que te falta esto, pero te vas a hacer un clic mental o vas a entender ciertas cosas. ¿Cómo transmites el conocimiento para que lo hagan? Porque a veces yo en una época entrené, y lo más frustrante para mí era esto, es que es tan claro que es esto, pero no sé cómo tratarlo de entender y pruebo tres cosas distintas, cuatro, y no consigue entrar. El día funciona, pero, hostia, ese tiempo hasta que entra, ¿cómo lo llevas? A ver, nosotros lo que intentamos es sobre todo ver lo que falla al global. En entrenos colectivos lo que falla al global, lo que falla más, entre comillas, lo que le falla a más jugadoras es entrar en eso. Luego también yo a nivel personal intento trabajar si veo que a una jugadora le falta X, pues quedamos media hora antes o media hora después y vamos a trabajar eso individualmente. Y lo que hacemos al menos a nivel personal, no tanto a nivel del club, que eso ya va a entrenadores, pero el recurso del vídeo es muy efectivo, por lo que he podido ver yo. Si un jugador se ve cometiendo el error, es muy diferente que si tú le cuentas el error. Si tú le enseñas en el móvil el error que hace y le dices en vez de hacer esto vamos a trabajar esta otra. Te compro que los fallos en la tecnificación es relativamente sencillo, base, lo que es complicado es el spacing o el posicionamiento en la pista. que cuesta mucho hacerlo ver, pero bueno, eso es trabajo de meses y de años, debería ver. Un día, un día, ¡pam!, funciona. Sí, 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 sí. El tema, estuve escuchando un coach que se supone que es famoso, que es influencer, un tal coach de Arío, creo que se llama, que está a favor de los bloqueos en formación. Yo estoy en contra. Depende. Depende. Para mí depende del nivel. Estamos en lo mismo, ¿no? Es un preferente que un... Exacto. Yo, de hecho, el otro día vi un partido de preinfantil promoción de aquí de Tarragona que, bueno, preinfantil y hacían bloqueos indirectos para falsificar las salidas y yo decía, incluso hacían faltas en ataque, obviamente, porque no saben bloquear. Sí, pero... No saben la lectura ni previa ni posterior del bloqueo. Y eso, pero bueno. Bueno, yo he visto equipos que han ganado partidos a base de bloqueos que dices, vale, has ganado, pero... Bueno, eso el entrenador se llevará la medallita del día de partido y... Pero a la larga estás perjudicando al jugador. Bueno, sí, pero está enlazado con el jugador. Hablábamos, ¿cuáles son los objetivos? A lo mejor su objetivo es que al primero, pues bueno, pues le parece muy bien, oye, para tus morros, te voy a decir. Que se pongan la copa en la santería y... Sí, sí. Es muy duro ser entrenador porque al final un equipo, son 12, juegan, se consuelan entre ellas. Pero en el entrenador cuando pierdes o fallas por un error tuyo o un mal planteamiento, ¿cómo se digiere eso? Porque al final tú estás tú con tu segundo, no hay más. Es difícil, es difícil, es difícil, pero también es... Yo también encuentro la parte bonita eso, de hostia, hoy estás muy jodido pero el día que sale bien lo disfrutas más cuando lo has pasado mal. Pero sí, sí, es jodido. La soledad del entrenador, ¿no? Que dicen, es jodido. ¿Y eres más fan de... marcadores altos o marcadores bajos? Yo bajos. Yo para mí yo me considero un entrenador más defensivo que ofensivo. Quizá yendo a contracorriente de la gente pero yo más bajos que altos. ¿Y eres muy fan de la presión en toda pista, de la defensa en el diamante, este se ha puesto de moda? En formación yo estoy muy a favor de la defensa en toda pista individual. Que las jugadoras tengan que tomar decisiones, no que les des una estructura hecha y que aquí hay un dos contra uno y este paso lo vas a cortar. A mí me gusta que entiendan, que empiezan a entender el juego y en función de eso que decidan, mira, no marcarles tú... Igual que un sistema ofensivo, un sistema defensivo, no marcarles tú lo que tienen que hacer en cada momento, sino que según su percepción puedan ellas tengan un margen de decisión. Y hemos hablado que antes hay jugadores que son buenos. Tienes la suerte de ver un jugador que es buenísimo, algunos llegan y dices, hostia, es que es bueno, que da hasta asco y que hay que bajar la vista y pegarle lo bueno que es. Estos son muy fáciles. ¿Te has encontrado con jugadores que por trabajo, constancia y esfuerzo han conseguido llegar a ser tan buenos como los mejores? Tan, tan, tan buenos no. Yo creo que hay algo de innato ahí. Y un jugador y nosotros hemos tenido en el club una jugadora que es buenísima jugando a básquet, pero es que jugaba a fútbol y también se ve que era la hostia. Y hay algo de innato. Pero sí, jugadores que son un poco más limitados. Si trabajan pueden llegar perfectamente y tanto. ¿Y qué se siente cuando entras a un jugador de estos que con trabajo, constancia, dedicación, consigues estar en un equipo de un nivel... Es un poco más de satisfacción, porque al que es bueno ya lo ves, que si no acaba llegando en un Liga 2 acabará llegando en un Copa. Ya lo ves cómo va a ir. Pero cuando tienes uno un poco más limitado y acaba rindiendo en un Primera o en un Copa dices, hostia, ahí ha habido una de trabajo detrás que es brutal. Yo no sé si también lo hacéis vosotros, pero aquí en Barcelona sería mucho hacer el tema de scouting para fichar gente de fuera. ¿Esto lo ves bien o...? Yo no, yo personalmente no y menos información. Y menos información. Bueno, yo le con... En Senior, para mí es otra película que comen a parte de los seniors. Es otra historia. Bueno, pues sí, en el formación y yo estoy en contra de eso. Yo me encontré con un directivo que se supone que sabe más que yo que me dijo no, no, si esto es una mierda, si te doy la razón, pero hay dos opciones, o cortas por arriba o cortas por abajo o tú echas a los malos y tres buenos o los buenos se tiran a otro club. Es que es complicado, es complicado. Pero yo estoy en contra de ir a buscar una niña de 13 años del club al lado porque quieres mejorar tu equipo. Otra cosa es de si la niña o si los padres no están a gusto en ese club. Es otra historia. Pero si están bien, están adaptados, están en dinámica de club y no hay nada que cherea, entre comillas, ¿qué vas a ir a buscar? ¿Qué vas a conseguir? Tengo una pregunta de mala persona. Todos queremos ganar partidos y quiero que mi equipo tenga los mejores jugadores y por eso muchas veces vamos a fichar fuera. Pero yo tengo la teoría que es mucho más barato tener los entrenadores de base. Seguro tener los nuevos equipos. Luego tener las generaciones estupendas, que eso para en todos los clubes. Hay que tener una generación que te muere. ¿Estás de acuerdo con mi punto de vista que el entrenador es mucho más importante de lo que parece a la hora de formar jugadores? Sí, seguramente sí. Es una mala reflexión, seguramente sí. ¿Y por qué no se invierte? Ya sé que los clubes a materia el dinero es complicado. ¿Por qué no se invierte más en formación? ¿Trae entrenadores buenos de formación a los equipos o los que ya tienen, si tienen potencial, formarles más? Mira, vete a estos clínicos. Sí, incluso te diría más, incluso en minibásquet, porque al menos los clubes que conozco yo, que son de por aquí de Tarragona, entrenadores que están empezando, ¿qué hacemos? Bueno, pues le damos un Benjamín, que empiece con un Benjamín y que esté dos horas a la semana y ya la aprendiendo. Pero es que en Benjamín quizás es la época que más hay que trabajar ciertos aspectos. Es complicado. Es complicado también. Yo también conozco varios entrenadores de que no les gusta el minibásquet y no quieren entrar en minibásquet, que eso también es... No, es muy respetable, pero... No es lo mismo entrenar a un junior que un premini, evidentemente. Sí, sí. Y si no quieres no pasa nada, pero es lo que dices tú. Me he sacado el título, va, coge un premini C. Dices, hombre, pues quizás coge a alguien que sepa un poco más o ponte de segundo. O ponte de segundo, exacto. Sí, sí. Y qué más te voy a preguntar y a... Ah, sí. Oh, mi odio fantástico. El step back de tres. Ayúdanos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o cofi.com barra anorta. ¿Por qué no me dejáis pegarle un tiro a los jugadores que hacen eso? O a los entrenadores que lo enseñen, ¿no? Sí. Este back de tres con diez años es que no llegas. Eso es más de lo mismo. Es América. Es Harden que lo hace de puta madre, ¿no? Es bueno. Sí, pero Harden cobra 13 millones al año. O sea, le puede dedicar todo el día a hacer eso. Y ha entrenado a los que ha entrenado. Sí. Sí, sí. Sí, no, no. Yo, hostia. Yo es que huyo muchísimo de balance este americano. Es que cuando tengo amigos que lo siguen y cuando hablan yo es que no participo. Es que no me gusta. No, es que no lo veo. Yo veo... O sea, yo solo pago por una televisión que es por razón para ver la Euroliga. Igual. Es lo que me interesa porque la liga CB yo soy muy de la peña pero la peña... A ver... La CB... Bueno, este año está muy bien la peña, pero... Sí, que está muy bien pero es un equipo de motivados. Bueno, llegar allí luego vendrá el Barça pues venga tú, tú, tú y fuera y te irás y ya está. Teníamos al Ricky Rubio qué bueno que es para el Barça. Teníamos al Rudy qué bueno que es para no sé dónde. Teníamos el equipo de Puebla. Bueno, ya está. O sea, no vamos a ir a ningún sitio. Ya está. Somos un club cantera. Bueno, pues muy bien. Pues felicidades. Y la libertad quitar a la gente a otra gente. Eso también es bonito, pero... Sí, sí, pero ya sé que es un club que va a estar ahí haciendo amigos. No va a ganar. Es igual que los estudiantes que son muy majos. Que sí, pero que no van a ganar. A primer nivel no pero yo creo que incluso para los entrenadores de la peña tiene que ser gratificante ver cómo llegan a debutar aunque luego se vayan, pero ¿cómo llegan después de estar siete, ocho, nueve años en la peña? Por supuesto. ¿Pueden dos años en ACB en tu club y luego si tienen la oportunidad de su vida de cobrar un contrato de la hostia en otro lado? Bueno, me lo agrego por ellos. Yo ya sé lo que es para mí la peña. Es un equipo que es muy raro que ganea. Puede ganar una Copa del Rey porque son equipos son partidos son una competición a partido único pero un playo de los siete complicado. O sea, si el Barça tiene más presupuesto que el Burgos solo el Milotic cobra más que todo un equipo de básquet. Pues me parecerá justo o no pero es lo que hay. Por cierto, otra de mis historias pasajeras ¿puedo verías la entrada a la ACB a equipos con filial de fútbol? No, ¿por qué? O sea, el Real Madrid y el Barça y el Betis se podrían jugar. No sé por qué me caen mal la gente los equipos con el equipo de fútbol me caen mal. Entonces ya pasamos a decir mis fobias porque usan la capacidad financiera que tiene el fútbol para alimentar el básquet. Entonces hay una diferencia financiera que no puedes competir. Aparte que si eso que les armadices y no me mueve hasta decir basta. Pero bueno, no sé. Vamos a hacer temas de grupo. ¿Cómo equilibras un grupo? ¿Cómo haces que sean? ¿Se sientan equipo? Es una pregunta difícil y que engloba muchas cosas pero para mí hacer grupo no significa ir a merendar al acabar el entreno sino que se sientan partícipes del equipo dentro del baloncesto y eso involucra tareas de entrenamiento involucra que participen en los partidos que tengan que todas tengan su espacio dentro del equipo pero en términos de baloncesto ir a merendar luego es muy fácil. ¿Es complicado cuando una jugadora juega menos que otra por lo que sea? A mí me molesta mucho cuando un jugador juega dos minutos y otro juega 38 pero que uno juegue 10 y uno juegue 25 es normal. Es complicado hacerle entender que juegas 10 por lo que sea porque has estado enferma, has faltado lo que es pero que la otra. Al menos por la experiencia que he tenido yo sí. No me he encontrado muchas dificultades en ese aspecto en formación. En serio es otra historia. No, señores juegan en otra liga. Entonces ya para no armarte más tiempo no sé cuántos clubes en Reus, te reconozco mi ignorancia pero ¿por qué escoger el Reus deportivo para los padres? Yo personalmente porque es el club de mi vida yo me he criado aquí he estado toda la vida aquí como jugador solo me fui un año a otro club de Reus porque en mi categoría de junior aquí de segundo año no había equipo éramos cinco y nos fuimos a la competencia para llamarlo así pero bueno tenemos buenas instalaciones está ubicado de manera perfecta muy cerca del centro la gente los entrenadores son todos buenas personas nos llevamos todos genial y hay muy buen ambiente dentro dentro de la sección. Vale, perfecto pues solamente darte las gracias por este momento que me has dado ha sido muy interesante conocer tu punto de vista y espero que te vaya bien esta temporada. Perfecto, muchas gracias. a la puta donde estoy All right, I'm done.